yemen desató el fuego y esto fue sobre un objetivo vital en tel aviv la ciudad israelí fue sorprendida por un ataque inusual una oleada de drones jaffa operado por las fuerzas armadas de yemen el objetivo una instalación crítica en tel aviv veamos el siguiente reporte desató fuego sobre tel aviv el sonido de los drones jaffa con su eco distante pero devastador despertó a la ciudad costera en medio de la noche las sirenas se alzaron los refugios se llenaron y un silencio cargado de tensión dominó las calles lo que parecía ser un nuevo día de rutina para los ciudadanos israelíes pronto se transformó en caos tel aviv acostumbrada a la seguridad que sus sistemas antiaéreos le ofrecía vio como uno de estos drones atravesaba la red de defensa y se estrellaba en bat jam en el sur de la ciudad provocando un incendio que iluminó el horizonte el ejército israelí siempre en alerta respondió de inmediato pero la verdad era innegable yemen había logrado lo que pocos esperaban según el teniente general yagia sari el ejército de yemen con sus drones tipo jaffa había cumplido su misión con éxito sari dejó en claro que esta operación no fue un evento aislado sino que formaba parte de la quinta fase de operaciones de las fuerzas armadas de yemen diseñadas para apoyar a palestina y su resistencia en el mismo comunicado elogió a los combatientes de gaza cisjordania el líbano e irak reafirmando que la lucha no cesará hasta que israel ponga fin a las agresiones contra los pueblos de gaza y líbano la historia no es nueva desde el surgimiento de las tensiones en la región israel ha sido el epicentro de una serie de conflictos que han desencadenado respuestas violentas de operaciones militares a gran escala la injerencia de netanyahu en los últimos años tanto en las decisiones políticas internas como en las operaciones militares ha desatado un caos que ha repercutido no sólo en israel sino en todo oriente medio yemen un país devastado por la guerra se ha convertido en un jugador clave en esta ecuación aliándose con movimientos de resistencia y sumándose a la lucha contra israel en defensa de palestina lo que muchos subestima es la evolución tecnológica de yemen los drones jaffa empleados en este ataque no son meros juguetes en manos de amateurs son el resultado de un desarrollo militar acelerado impulsado por la desesperación y la necesidad de sobrevivir en medio de un conflicto constante los drones kamikaze como los utilizados en este ataque son pequeñas maravillas de la ingeniería bélica moderna rápidos difíciles de detectar y letales su capacidad para penetrar los sistemas antiaéreos de israel demuestran no sólo la habilidad técnica de yemen sino también las fallas en la infraestructura en defensa de israel lo cual pone en jaque la confianza del país en su seguridad qué tal amigos de prensa alternativa un gusto saludarle inmediato vamos a comenzar con este análisis nancy cómo estás hola mirel y saludos saludos también a todos los usuarios que nos observan de prensa alternativa pues seguimos viendo cómo se le siguen asestando golpes en el corazón de israel a pesar de lo que se intenta vender en los medios a pesar de toda aquella imagen de infalibilidad hoy hablamos de un ataque nada más y nada menos que de drones yemení no y precisamente por la importancia de estos drones es que yo quería referirme en esta primera parte a los drones jaffa a los cuales estamos haciendo referencia en el vídeo que además tienen una importancia relevante por su origen no ellos son de origen yemení pero son el producto de una relación de gran importancia que es la relación entre irán y las yemen pero más específicamente los utis la resistencia útil esta relación además de haberse de formar parte de todo esto que conocemos como como la resistencia en medio oriente también ha traspasado este nivel de cooperación y ha llegado al campo militar para lograr producir drones maravillas de la industria militar como este drone y como otros drones que veremos durante durante el desarrollo del análisis del día de hoy entonces estos drones jaffa son otro resultado más de esta cooperación importantísima y de grandes raíces entre irán y los putis de yemen entonces en función de esto yo quisiera hacer referencia algunos detalles técnicos de esta de este drone que ha logrado de estos drones que han logrado entrar en la supuestamente impenetrable cúpula de hierro en principio quiero hablarles sobre el propósito y las misiones de este drone no porque este drone y si bien es cierto tiene capacidades para el reconocimiento y la bilis y la vigilancia también puede realizar ataques tácticos se hace emplea tanto en operaciones militares como en misiones de inteligencia y puede adaptarse de esta manera a distintos entornos de combate algunos de los modelos de esta línea de jaffa tienen capacidad para hacer ataques de precisión como ya les decía y a través de el portar de mantén de llevar consigo municiones guiadas y misiles pequeños para misiones de ataque selectivo con respecto al alcance y a la autonomía de estos tienen un rango de operación significativo que les permite realizar misiones a distancias considerables desde una base de lanzamiento aunque los detalles exactos varían dependiendo de los modelos porque estamos hablando de distintos modelos de jaffa se sabe que algunos drones de esta familia pueden alcanzar hasta 500 kilómetros de autonomía la autonomía en vuelo de los drones le permite permanecer en el aire durante varias horas facilitando tareas de vigilancia prolongada y misiones de ataque de largo alcance con respecto a la velocidad y maniobrabilidad de los mismos ellos están diseñados para hacer por supuesto ágiles y maniobrables con una velocidad máxima que oscila entre 120 y 160 kilómetros por hora esto claro dependiendo del modelo como les dije que de de jaffa que se esté utilizando para la operación su capacidad para volar a bajas altitudes combinada con sistemas de navegación avanzado le permite muy importante esto y además explica porque han logrado penetrar en israel le permite evitar la detección por radares y otros sistemas de defensa aérea convencionales carga con respecto a la carga útil ellos pueden tener dos tipos de carga si es misiones de ataque estamos hablando de que dependiendo de la versión de jaffa que estemos utilizando pueden transportar hasta entre 30 y 50 kilogramos de munición lo que les permite llevar misiles guiados ligeros y bombas pequeñas si estamos hablando de misiones de inteligencia y observación pueden llevar sofisticados sistemas de cámara electromagnéticas e infrarrojas proporcionando imágenes de alta calidad en lo que tiene que ver con estas misiones de inteligencia en cuanto a los sistemas de control y comunicaciones los jaffa están equipados con sistemas de navegación por satélite es decir gps pero también incluyen capacidades para operar en entornos donde las señales de gps o estén bloqueadas o estén interferidas y para estos casos se utilizan sistemas de navegación o inercial o mediante otro tipo de sensores un dato importante con respecto a ello es la transmisión de datos y vídeo en tiempo real y además permite que se puedan tomar decisiones en el momento los operadores en tierra pueden tomar las decisiones en el momento durante la misión del mundo por otro lado hablamos también de las capacidades de defensa a los drones ya fácil en integrado ciertas contramedidas electrónicas que les permiten protegerlos de interferencias y ataques electrónicos por parte del bando del bando enemigo esto puede puede incluir tecnologías para evitar su detección o mitigar los efectos de la experiencia y por último pero no menos importante con respecto al material y el diseño los drones ya fácil son fabricados en materiales compuestos y ligeros que no sólo les otorgan mayor autonomía sino que además permiten reducir su peso y los hacen menos menos visibles para los radares enemigos otro detalle que nos que nos explica por qué logran penetrar en el corazón de israel además su diseño aerodinámico optimiza su eficiencia energética y minimiza su firma en el espectro electromagnético nuevamente dificultando la detección es decir que producto de esta alianza importantísima y que desde desde los medios occidentales se ha intentado menospreciar se están generando realmente maquinarias de la industria militar de gran potencia y que cada vez van traspasando mucho más los la cúpula de hierro y cualquier otro sistema de detección que se intente colocar en en funcionamiento desde israel y esto es lo que tiene muy preocupado y pensando no solamente israel si no a occidente porque en este escenario tienen que lidiar con estas joyas que cada vez van sacando y van mostrando y van trayendo a la palestra pública tanto iraníes como yemeníes como como líbano esto es realmente la verdadera preocupación lo que pasa es que ellos no lo van a reconocer verdad mire el bien es correcto es que mira yo creo que para hablar de la evolución tecnológica y militar de yemen hacer como una mirada profunda en esta evolución sin duda nosotros tenemos que ver la profunda cooperación con lucia con irán y la lucha contra la hegemonía occidental porque es que de allí parte todo y yo voy a comenzar por decir que para entender esta evolución militar y tecnológica de yemen debemos reconocer primero el contexto geopolítico y sus alianzas estratégicas para mí el tema no sólo es un análisis militar sino una manifestación directa de la resistencia de yemen y por supuesto de sus aliados frente a las potencias occidentales que durante demasiado tiempo han intentado es ejercer control brutal violencia generalizada sobre la región yemen al igual que otros actores en medio oriente han sido escenarios de luchas abiertas y luchas internas pero en su resistencia y su alianza hay actores claves como rusia como irán bueno que luchan directa y abiertamente con la hegemonía occidental entonces si observamos la historia moderna de yemen iniciando desde la guerra civil que estalló en el 2014 la interinversión militar liderada por arabia saudita en 2015 esto ya son dos puntos críticos y vamos a hablar de esta historia historia más recientes para poder comprender por qué yemen ha tenido la necesidad de evolucionar tan rápido en el ámbito militar y sobre todo en la tecnología en este conflicto pues tiene muchas capas pero el más relevante para nuestro análisis es como el apoyo extranjero a las facciones yemeníes han transformado el escenario bélico y tecnológico entonces ya me ha sido tradicionalmente uno de los países más pobres de la región de medio oriente y su capacidad militar dependía en gran medida de las importaciones extranjeras sin embargo esto cambió drásticamente y ahora hay una asistencia técnica y militar gracias a sus aliados estratégicos entonces uno de los factores determinantes en la evolución militar de yemen ha sido la colaboración con irán que es un aliado clave en la resistencia regional contra la influencia de eeuu e israel además yo pudiera incluir arabia saudita también entonces irán ha sido fundamental para el apoyo a los utiles brindando asistencia técnica armas capacitación para que ellos puedan desarrollar su capacidad militar de manera autónoma y es esto lo que ha generado este tipo de armamento y ahora vemos reflejado en este ataque como la industria y la capacidad militar de yemen ha crecido enormemente entonces en términos de cooperación tecnológica y militar con irán la transferencia de conocimiento y de sistemas de armas de irán a yeme ha sido significativa los 10 quienes controlan gran parte del norte de yemen han demostrado una habilidad cada vez mayor en la producción de armas particularmente en el desarrollo terro de drones y de misiles balísticos estos avances han sido posibles gracias a la cooperación con irán y han aportado su experiencia en la producción de misiles de corto y mediano alcance tecnología que irán a perfeccionado a lo largo de los años debido a su propio desarrollo tecnológico y militar y por supuesto por las presiones y el aislamiento que intenta imponerle la digamos la hegemonía occidental entonces lo que realmente es destacable aquí de este ataque es que yemen ha logrado en un tiempo relativamente corto desarrollar una capacidad autónoma para fabricar armamento lo que ha permitido a las fuerzas útiles realizar ataques de precisión contra objetivos estratégicos y estos ataques han demostrado no sólo la efectividad de la cooperación con irán sino también la capacidad de yemen para resistir la agresión extranjera con tecnología avanzada de guerra asimétrica esta es la realidad y muy bien lo que nos explicaba nancy en hace poco porque esto calza perfectamente si que tienen miedo a la industria no industria militar de yemen que obviamente no se va a comparar con la industria militar rusa o china pero evaluando las condiciones geopolíticas de medio oriente y evaluando todo lo que ha pasado hasta el día de hoy podemos decir que este avance es completamente significativo y la asociación estratégica militar entre yemen e irán es fundamental y le tienen terror le tienen muchísimo miedo a esto porque ellos subestimaron ellos pensaron que simplemente iban a someter iban a someter a irán a yemen a libia y resulta que no resulta que se ha conformado una gran resistencia en medio oriente para luchar contra la hegemonía occidental y esto particularmente ha sido digamos que el punto de inicio para que la industria militar en medio oriente con estos países que son aliados de rusia comiencen a fabricar a modernizar y a crear un arsenal con su propia producción interna vamos a ver la segunda parte del informe continuaremos con el análisis este ataque no es un hecho aislado yemen ya había llevado a cabo operaciones previas contra israel sólo unos días antes del ejército de yemen anunció que había atacado objetivos militares en tel aviv y eilat con drones yafa y samad 4 respectivamente la elección de estos dos puntos estratégicos no es fortuita tel aviv como corazón económico de israel y eilat una de sus principales ciudades portuarias son símbolos de la vitalidad y la conectividad del país golpearlos no sólo tiene un impacto militar sino también económico y psicológico la relación entre yemen y los movimientos de resistencia como jamás no debe pasarse por alto en el primer aniversario de la operación tormenta de al-haqsa lanzada por jamás el 7 de octubre del 2023 las fuerzas armadas de yemen no sólo reforzaron su compromiso con la causa palestina sino que instaron a todos los pueblos árabes e islámicos a redoblar su apoyo a palestina y líbano en los próximos días este llamado a la acción que resuena en toda la región no es simplemente una declaración de solidaridad es una advertencia los pueblos árabes están uniendo fuerzas en una lucha común y yemen está a la vanguardia los drones yafa y samad 4 son símbolos de esta resistencia unificada yemen a pesar de ser considerado por muchos como un país debilitado por la guerra ha logrado aprovechar su posición estratégica y sus alianzas para convertirse en una fuerza de tener en cuenta su capacidad para realizar operaciones exitosas a larga distancia golpeando en el corazón de israel demuestra no sólo su habilidad militar sino también la determinación de continuar esta lucha mientras tanto en israel las respuestas a este ataque han sido de desconcierto y alarma aunque las fuerzas de defensa de israel han intentado minimizar el impacto de los ataques la realidad es que el hecho de que un dron yemení haya logrado penetrar sus defensas representa una vulnerabilidad que no puede ser ignorada continuamos con este análisis nantes si este bueno seguimos para seguir un poco hundando en este tema interesante y que realmente tiene preocupado a la cúpula en tel avís y es esta alianza militar entre bueno vamos allá de lo militar pero que tiene resultados bien concretos en términos militares entre yemen e irán yo voy a hacer referencia a otro de los de los drones que se menciona en esta parte del vídeo y es el samad 4 porque este drone samad 4 también es resultado no solamente del amplio desarrollo que ha logrado yemen a pesar de todas las circunstancias que tú bien relatadas en el segmento anterior mire elvis sino que también tiene que ver con cómo ha avanzado a otro nivel este relacionamiento con irán concretamente pero que además que tiene también otros brazos no porque giran es rusia o sea y se ha generado todo un entramado que realmente es el que preocupa a israel y a todos y a sus aliados occidentales pero además del yafa que hablábamos en el segmento anterior hablamos también entonces ahora del samad 4 que también ha logrado penetrar a los al corazón de israel no este es además este drone el samad 4 ha logrado ganar gran notoriedad en el aspecto internacional porque ya ha sido usado en ataques a larga distancia y su capacidad para evadir los sistemas de la aérea es demostrada o sea que ha generado todo un revuelo internacional producto de sus amplias capacidades y que por supuesto siempre contrasta mucho porque lo que vemos en la mediática occidental es estos son países retrasados no tienen mayor mayores tecnologías no tienen mayores avances pero entonces vienen y suceden cosas como esta no entonces es inevitable que la gente contraste ese tipo de cosas y haga ese tipo de análisis pero habla para andar un poco más en las características de este de este drone tenemos que hablar un poco de su propósito y funciones este drone está diseñado para misiones de ataque como de reconocimiento un poco también como como los anteriores yafa su capacidad para llevar explosivos lo convierte en un drone kamikaze también puede ser utilizado para misiones de vigilancia como ya decíamos y enviando imágenes en tiempo real a sus operadores en tierra con respecto a lo al alcance y la autonomía uno de los aspectos más importantes del samad 4 es su rango de vuelo extendido que le permite alcanzar distancias de hasta 2000 kilómetros esta capacidad ha sido demostrada en varios ataques utis como ya lo hemos visto incluso en el vídeo su autonomía de vuelo puede superar entre 15 y 18 horas dependiendo de la carga y las condiciones operativas en las que se encuentre lo que le da una capacidad de permanecer en el aire por períodos prolongados en cuanto a la velocidad y la maniobrabilidad tiene una velocidad de crucero que oscila entre 150 y 200 kilómetros por hora su capacidad para volar a altitudes relativamente bajas es decir entre 100 y 500 metros lo hace más difícil de detectar para los radios tradicionales y los sistemas de defensa aérea o una razón más por la cual hemos podido ver que ha logrado adentrarse en las dañas de el de israel con respecto a la carga útil puede transportar carga útil considerable principalmente compuesta por explosivos su vista su diseño está optimizado para ataques kamikaze lo que significa que transporta suficiente explosivos como para causar daños significativos a infraestructuras claves o vehículos militares la carga útil es de aproximadamente 50 o 40 kilos kilogramos de explosivos lo que tiene que ver con el sistema de control y guiado es un poco similar al de al del yafat ya que cuenta con un sistema de navegación de gps e igualmente tiene la posibilidad de trabajar también con sistemas de guiado inercial y tiene un control a menudo semi autónomo lo que significa que puede ser programado para volar una ruta determinada y luego dirigirse a su punto de intervención humana directa con respecto al diseño y materiales tiene un diseño aerodinámico con alas rectas y una estructura ligera lo que le permite una mayor eficiencia en el vuelo y le da un perfil relativamente bajo en los sistemas de detección todos estos son detalles muy importantes y que además vemos en común en estos drones y que nos explica por qué logran penetrar con esa facilidad y además porque generan la preocupación que genera el está fabricado con materiales compuestos ligeros lo que hace difícil una vez más detectar en el espectro electromagnético y al mismo tiempo minimizar su alcance y autonomía con respecto a las capacidades de defensa si bien es cierto él no está diseñado para hacer un drone furtivo su capacidad para volar a bajas altitudes y su diseño lo hacen relativamente difícil una vez más de detectar por los sistemas de defensa aérea convencionales además puede realizar maniobras evasivas limitadas y en algunos casos se han reportado que estos drones han podido superar sofisticados de sistema de defensa como es el caso de este no en fin estamos hablando de dos joyas militares producto de como bien decía mira el vis la necesidad pero además un relacionamiento estratégico entre todo este eje de resistencia más concretamente irán yemen entonces como no estar preocupado cuando ves que no es uno sino que son varios pero además cada uno de estos sistemas cada uno de estos drones los yafad los samad son varios tipos de drones samad hay uno dos tres hay un cuatro porque hay todos los anteriores entonces es una gran cantidad de preocupaciones y de posibilidades que tienes que manejar y en las que tienes que pensar a la hora de poner tus cartas sobre la mesa no entonces más allá de lo que se intenta vender desde la mediática occidental no es una decisión fácil la que tiene que tomar no solamente el régimen de tel aviv sino sus aliados en occidente si van a generar acciones no porque no estamos hablando de que en el otro lado tenemos a a una gente sin capacidad de respuesta no tienen capacidad de respuesta lo han demostrado y además lo están advirtiendo y es que además nancy el uso de drones por parte de yemen ha sido uno de los avances más visibles en este conflicto en medio oriente los drones no sólo se han utilizado para ataques aéreos sino también para vigilancia lo que les ha permitido recopilar recopilar inteligencia crítica en sus operaciones el caso del ataque contra las instalaciones petroleras de armarco en el 2019 por ejemplo es eso es una demostración clara de la gran habilidad y el gran crecimiento que ha adquirido yemen en esta área aunque eeuu e israel han acusado a irán de están directamente involucrados en este ataque en 2019 lo cierto es que yemen ha demostrado una capacidad autónoma para llevar a cabo operaciones sofisticadas escuchen bien sofisticadas lo que indica que la tecnología transferida por irán y otros socios estratégicos han sido efectivamente adaptadas y mejoradas por las fuerzas yemení entonces cuando hablamos de cooperación estratégica no podemos dejar de lado la creciente cooperación entre yemen y rusia aunque rusia ha mantenido una postura diplomática como es de costumbre rusia es muy respetuoso en las relaciones diplomáticas y en no inmiscuirse en conflictos que no le pertenecen sin embargo hay una creciente cooperación entre yemen y rusia sobre todo en términos relacionados con el área de defensa es decir con el sector militar boscú ha mantenido canales abiertos con los actores claves en yemen incluido el los budíes y el propio gobierno esta cooperación no se ha limitado solo a la venta de armas sino a la capacitación militar el intercambio de inteligencia el intercambio de tecnología entonces es evidente que rusia también tiene sus propios intereses geoestratégicos en medio oriente y bueno la relación con yemen y por su ubicación estratégica en el estrecho de bat es una pieza clave en el tablero regional entonces moscú entiende que apoyar a yemen directa o indirectamente le permite por supuesto tener una influencia en el sur de la península arábica y al mismo tiempo luchar contra intereses comunes que tienen con estos aliados que es pues la lucha contra la hegemonía occidental para desafiar los intereses de eeuu tanto en el término militar como en el término económico zafarse de la presión que ejerce eeuu e intentando siempre hacer un boicot cerrar las oportunidades de los países que sencillamente no coinciden con sus objetivos o líneas estratégicas entonces la evolución militar y tecnológica de yemen no puede separarse de su papel contra la lucha que muchos ven y hablo de la prensa occidental como una lucha digamos que imposible contra potencias occidentales pero no la evolución militar y tecnológica de yemen tiene un papel fundamental la lucha contra la hegemonía occidental en medio oriente entonces en mi opinión en mi opinión personal yemen es un ejemplo clarísimo clarísimo de cómo las naciones pueden resistir una intervención extranjera incluso la dominación especialmente cuando cuenta con el apoyo de potencias que desafían el hombre el orden mundial que está establecido que ya este orden mundial se está desbaratando se está fisurando sus columnas están cediendo porque porque hay una gran cantidad de países que están cansados de la hegemonía occidental aplicada para someter a los pueblos esto está cambiando entonces en este contexto irán y rusia son factores fundamentales pero también tenemos que considerar el papel de otros aliados como por ejemplo líbano como por ejemplo es bola entonces se ha creado toda una resistencia en medio oriente que han sido solidarios con la causa de yemen con la causa de palestina y esto ha permitido que entre esta propia resistencia mejoren sus tácticas de combate en un entorno de guerra asimétrica esta red de cooperación se extiende a otras facciones y grupos que luchan contra la resistencia contra la opresión contra la ocupación de israel en la región y por supuesto no podemos hablar de evolución militar de yemen sin mencionar su postura firme a la defensa de la causa palestina los utíes ha sido consistentemente claros en su condena de las acciones de israel en términos del territorio palestino ocupado y ya no solamente yemen califica esto como genocidio sino también organizaciones internacionales las voces de los diferentes países gobiernos se han pronunciado al respecto han apoyado abiertamente la lucha por la autodeterminación de los pueblos pero en este caso yemen ejerce un papel fundamental entonces es crucial que se entienda que comprendamos que yemen a través de esta red de resistencia contra la lucha hacia eeuu e israel y liderada por supuesto o digamos que influenciada también por sus socios estratégicos ha sido fundamental para desarrollar esas capacidades militares que estamos viendo ahora entonces yemen no está sola en una lucha contra un gigante y oscuro no oscura red maligna no 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 o sea yemen está luchando con fuerzas combinadas con países aliados que tienen el mismo el mismo sentir el mismo camino que es luchar contra la hegemonía occidental y además están luchando por su propia supervivencia porque mucha gente piensa que esto es una guerra porque porque sí porque les encanta vivir en guerra en medio oriente y no esto 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 es una lucha por la supervivencia frente a la intervención en transgenera frente a la ocupación de territorios frente a la destrucción del estado de el gobierno de la propia población entonces están luchando frente o están luchando para obtener mejor dicho su libertad en todo medio oriente que no es poca cosa vamos a ver la tercera parte del informe y hacemos las consideraciones finales tan yahoo quien ha estado en el poder durante años prometió una seguridad que parece estar desmoronándose ante sus ojos su enfoque agresivo hacia sus vecinos su falta de diplomacia y su insistencia en el control militar absoluto están llevando a israel a un camino peligroso los críticos de netanyahu señalan que su manejo del conflicto con los palestinos ha exacerbado la situación en la región bajo su liderazgo las agresiones hacia gaza y líbano han aumentado lo que ha provocado una respuesta no sólo de los palestinos sino también de otros actores clave en la región como yemen cada acción militar de israel especialmente las ofensivas en gaza ha sido vista como un acto de agresión que debe ser respondido yemen que ha estado observando desde la distancia ha decidido tomar cartas en el asunto mostrando su apoyo a los movimientos de resistencia y lanzando sus propios ataques sin embargo estos ataques no sólo son una respuesta a la violencia israelí también son una muestra del colapso del orden regional bajo el mando de netanyahu oriente medio se ha convertido en un campo de batalla donde las alianzas se forjan y se rompen constantemente yemen con el apoyo de irán y otros actores ha entrado en esta dinámica desafiando el status quo y demostrando que incluso en medio de su propio conflicto interno puede ser una amenaza para israel la situación en tel aviv sigue siendo tensa los ciudadanos viven en un estado de alerta constante preguntándose si los sistemas de defensa de su país son realmente tan eficaces como se les había hecho creer han perdido la confianza plena en benjamín netanyahu mientras tanto en yemen los oficiales militares celebran el éxito de su operación sabiendo que han logrado algo que pocos esperaban golpear a israel en su propio terreno un hecho del que sólo se podía jactar irán hasta hace algunos días este es sólo el principio la operación de yemen es una advertencia clara de que la resistencia no sólo está viva sino que está creciendo los drones yafa que surcan los cielos de tel aviv son sólo una muestra de lo que está por venir consideraciones finales si sin lugar a dudas lo que lo que estamos viendo en esta parte del vídeo y es esa sensación de que ya no están protegidos dentro de israel esa sensación de la amenaza latente que tienen es una realidad y es una realidad que bien que hemos evidenciado a lo largo de este informe pero además que lo hemos venido evidenciando cuando hablábamos del palestina 2 y tantos operaciones que ya hemos relatado aquí y yo quería hacer referencia una cosa que estaba leyendo en infobae no estaba leyendo en sputnik y rt para los que dudan a veces no de las fuentes el propio infobae decía que israel está dilatando su ataque a irán por las consecuencias políticas en el medio oriente y la situación económica mundial la decisión militar ya asumida el primer netanyahu define los blancos a destruir sobre la base de la relación con eeuu el precio del combustible y sus defectos en la región se lo están pensando no no es que estamos definiendo cuáles son los blancos que vamos a atacar sí o sea yo creo como hemos venido diciendo a lo largo de este informe o sea que hay mucho más de lo que pueden estar diciendo no pero incluso para que tengan que sacar noticias de medios que son tan afines a ellos como esto quiere decir que hay realmente un análisis de qué es lo que está de qué es lo que les puede generar qué tan conveniente es hacer tal cosa que nos puede pasar que nos puede suceder porque ya están viendo las vulnerabilidades de sus sistemas y que no están tratando con cualquier resistencia están tratando con con una con una resistencia que se ha ido perfeccionando que se ha ido armando que se ha ido fortaleciendo su aparato militar pero además su tecnología a la callada sin hacer mucho escándalo sin tener que aparecer en los titulares sin tener que dominar el escenario mediático no a la callada han ido creciendo y creciendo y creciendo en su en su capacidad militar y ahora lo están demostrando entonces esto es realmente lo que se está analizando ciertamente ciertamente el panorama internacional está convulsionado ciertamente es toda esta situación ha impactado en la subida de los precios del petróleo eso es innegable pero que esto sea nada más el análisis que estén realizando desde occidente y desde tel aviv no es real ahí hay un montón de factores que ellos simplemente no van a reconocer en público que tienen que analizar eso es así claro desde luego como les decía hay una afectación económica y una subida del petróleo innegable el petróleo sube hasta 80 dólares el barril por los temores sobre el precio del combustible en medio del conflicto en oriente medio esto una realidad pero esto no es una realidad de ahora o sea esto siempre ha sido así cada vez que hay que hay alguna que hay alguna novedad alguna vulneración algún ataque alguna algún toque en la mesa en el medio oriente y en toda esta zona siempre se producen alteraciones de los precios del petróleo a veces incluso estas alteraciones y estos impactos o veces son calculados de esta manera nosotros no es nuevo entonces plantear que este nada más es el análisis no es una realidad hay un montón de factores que ellos están viendo pero que al final no pueden reconocer en el panorama en los medios no pueden salir a los medios a decir no mira si nosotros estamos evaluando que a lo mejor nos pueden hacer daño a nosotros si nosotros generamos una respuesta entonces esto realmente lo que se esté evaluando no solamente en telavis sino en las capitales de los principales aliados de israel por otro lado hay realidades en la región que ya no se pueden tapar y es que nosotros vemos incluso en los propios en la propia prensa occidental casos como por ejemplo frank press quien ya después de todo este tiempo no puede mirar hacen van a hacer el balance de lo que ha sucedido durante todo este año desde el 7 de octubre pasado y ellos tienen hacen hecho un reportaje más o menos cinco entregas creo que es sobre la situación de los desplazados en el sur del líbano o sea la cosa es tan compleja ya hay un montón de cosas que están sucediendo en medio oriente que ya los medios no pueden tapar incluso ellos mismos hablan de 70 70 mil desplazados esta es la cifra que ellos dan evidentemente esto debe ir por mucho más pero hay toda una situación a nivel regional que ya ni siquiera los medios pueden pueden tapar y esto también entra dentro de las evaluaciones que incluso el régimen de tel aviv y sus y sus aliados a el occidental tienen que evaluar porque cada vez la opinión pública se les va más encima porque es imposible ya la lógica de tierra arrasada que se ha implementado por parte del régimen de tel aviv con el apoyo de sus aliados en medio oriente es innegable es intapable entonces tienes que evaluar no solamente la respuesta que te puedan generar que ya se ha visto que la cúpula de hierro es bastante penetrable ya no es tan de hierro este pero además de esto tienes que evaluar toda esa respuesta internacional que cada vez es mayor cada vez tienes menos aliados eso es una realidad lo que pasa es que los medios intentan maquillarlo taparlo y hacerle el control de daños a israel y a sus aliados en el teatro de operaciones mediático pero la realidad es que cada vez tienen menos aliados cada vez son más voces las que hablan y las que señalan las prácticas que se están generando lo que se está haciendo entonces todo esto es lo que está en la mesa en este momento no solamente del régimen de tel aviv sino también de todos sus aliados occidentales porque hay mucho el escenario en este momento está muy complejo y las las respuestas pueden ser delicadas las consecuencias de cada acción pueden ser muy muy delicadas y esto es lo que tienen que evaluar el poder con ansi yo para este bloque que quisiera para complementar lo que ha nos ha analizado el tema del mar rojo y su lucha por él el mar rojo contra israel y eeuu porque esto es un punto también muy caliente en medio oriente entonces cuando se habla de llame y su papel en el mar rojo no es posible separar la ubicación estratégica y geográfica de yemen con el conflicto con israel y eeuu bueno el mar rojo ya hemos hablado muchísimo de él es una arteria vial para el comercio mundial un punto de interés clave para las potencias globales debido a su proximidad con el estrecho de bat que conecta el mar rojo con el golfo de adén y el océano índico en esta región yemen juega un papel crucial se convirtió en una pieza central en la lucha por el control de esta vía estratégica en la resistencia contra las intervenciones de israel y eeuu entonces para comenzar bueno el control del estrecho debat es un activo invaluable cada día miles de miles de millones de barriles de petróleo y millones de dólares en bienes pasan a través de este estrecho entonces quien controla este paso crucial tiene la ventaja significativa en términos de poder geopolítico económico y militar yemen específicamente en las áreas controladas por los útiles ha sido una clave para el control de este paso debido a su cercanía directa a este corredor estratégico desde 2015 cuando la intervención militar liderada por arabia saudita comenzó en yemen el conflicto en torno a este paso a este corredor alcanzaron otras dimensiones y entonces desde allí y desde una desde desde ese momento hasta ahora pues se ha triplicado las dimensiones por el control de este corredor entonces desde una perspectiva militar yemen ha usado su posición geográfica para desafiar la supremacía naval de israel y eeuu en la región y lo ha logrado que es lo más cumbre de todo que a pesar de los destructores a pesar de todos los buques de guerra de toda la flota naval que tiene eeuu e israel en el medio oriente yemen ha logrado con su posición estratégica con su avance tecnológico ha logrado vulnerar las flotas navales de occidente y esto es un logro impresionante estos años atrás amigos de prensa alternativa años atrás esto era impensable y lo que han logrado la resistencia en medio oriente ha sido muy significativo y ha tenido muy preocupado a la casa blanca al mossad a los gobiernos occidentales a las organizaciones como la otan porque esta evolución ha sido sorprendente ha dado golpes certeros entonces yemen ha complicados sin duda alguna yemen ha complicado los planes de israel y de eeuu luchando en este mar rojo entonces la presencia de eeuu en el mar rojo y el golfo de den es una pues extensión digamos de su política de dominación global que la marina de los eeuu ha mantenido una fuerte presencia en la región duda durante décadas se le le han permitido estar ahí durante décadas supuestamente protegiendo las rutas comerciales y asegurando los intereses de sus aliados como israel y arabia saudita pero entonces ahora los putíes han visto a eeuu como uno de sus principales enemigos es considerado un actor que impulsa la agresión extranjera contra yemen y contra la región y la resistencia pues ha instalado minas marítimas por ejemplo que amenazan la navegación de los buques de guerras y buques de transporte de logística de municiones a israel y eeuu incluso han atacado buques de la armada destructores yo no sé si recuerdas el ss un manso en dos mil dieciséis que fue atacado fue interceptado con misiles mientras navegaba por el mar rojo así esto hace décadas una década dos décadas atrás era impensable pues ahora ellos han hecho operaciones efectivas contra las potencias navales más grandes del mundo y las han hecho de una manera efectiva de una manera táctica de una manera impresionante y le han reflejado al mundo que no son los amos que ellos no son los poderosos y que hay resistencia que está cambiando la jugada en medio oriente entonces la estrategia de los útes en la región es clara interrumpir las líneas de suministro y desafiar la supremacía naval de eeuu utilizando tácticas que minimicen la confrontación directa pero que maximicen el daño el impacto estratégico el uso de drones marítimos el uso de misiles de largo alcance proporcionados por irán vuelve irán una estructura fundamental contra esta lucha colaboración técnica con rusia que ha permitido a yemen equilibrar el campo del juego dificultando que eeuu ejerza un control absoluto sobre el mar rojo y el estrecho de bar y esto lo ha logrado amigos y amigas de prensa alternativa yemen yemen ha logrado evitar que israel y eeuu se hagan se apropien control en este paso estamos hablando de uno de los países más pequeños de medio oriente más pobre de medio oriente con mayores intervenciones militares que ha sido asediado que ha sido golpeado y este país ha logrado evitar que dos grandes superpotencias se apropien se adueñen y controlen este corredor vial que es tan importante para la economía mundial y esto no es que los medios occidentales quieran minimizar lo que lo quieran ocultar que lo quieran tapar que la prensa occidental no mire para ese lado es otra cosa pero esto es la realidad y esto no se puede ocultar cada vez que yemen acesta un golpe ya sea algún barco de eeuu de israel ya sea militar o comercial la prensa occidental enloquece condenando a yemen como los malos de la película diabólicos que están interrumpiendo que están lastimando la economía global y lo venden como lo peor pero no pueden haber dos posiciones amigo de prensa alternativa oye me puede causar daño o no puede pero ambas cosas no ambas cosas no y es lo que vemos en la prensa occidental un día yemen es el malo yemen ataca destructores de eeuu interrumpe el paso comercial y marítimo en el mar rojo y ustedes ven esos titulares y al día siguiente pues hablan de yemen como un país que no tiene poder que no tiene tecnología que no tiene ejército que no tiene estrategia militar que no tiene recursos entonces están en esa dualidad pero lo cierto del caso es que yemen se ha convertido en un actor clave en esta resistencia contra la hegemonía estadounidense gracias nancy por estar con nosotros gracias a ti también mirel y gracias a todos los usuarios que nos acompañan en el canal los invitamos a seguir viendo nuestros contenidos a interactuar con ellos a compartirlos y será hasta la próxima como siempre amigos de prensa alternativa un placer estar con ustedes yo soy mirelvis gutiernes y será hasta una próxima oportunidad